Así estamos con Cristian Ruiz. Cristian, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bienvenido, muy bien. Yo soy Alejandro Salazar, volando con la empresa Quindío Aventurer. Y en cámara vamos a hacer un chequeo de seguridad. Déjame ver. De dos, tres, cuatro y cinco con ese paracaídas. ¿Estamos listos? ¡A disfrutarlo! ¡Chao! ¡A disfrutarlo! 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.